Desde Medellín para el mundo, una revista con pasión, cultura, arte más profundo, pegado del tiempo en acción. La voz social sostenible, turismo responsable también, Praxis Art es increíble, conectando a todo bien. Es Praxis Art, revista genial, conectándome a Medellín global, Es Praxis Art, siempre dando más, cultura y arte sin igual, y arte sin igual. Es Praxis Art, siempre dando más, cultura y arte sin igual.